Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a TysonTV. Os presento Fortunes Keep, el nuevo mapa de Call of Duty Warzone. Durante las últimas dos horas nos hemos pegado el culo a las sillas, mientras que Activision, en su infinita sabiduría, publicaba de una en una todas las piezas que componen este puzle, como estáis viendo, que unidas todas las piezas, dan lugar a este nuevo mapa para Call of Duty Warzone, que va a sustituir a Isla Renacimiento. Señoras y señores, este va a ser el nuevo mapa, cuya imagen oficial final sin trozos sería esta, que están viéndose aquí, facilitada por Activision, donde vamos a poder ver aquí todo el nuevo mapa. Fortunes Keep, así se llama, la fortaleza de la fortuna. Como podéis ver, tiene un montón de zonas nuevas, algunos consideran que es un mini caldera, otros un mini verdanks, pero en definitiva parece que va a ser un mapa que va a agradar a todo el mundo, por varias razones. Aquellos que les gusta rusear mucho y echan de menos verdanks van a encontrar zonas como el Town y el Overlook, que están por aquí, que les va a recordar muchísimo al Downtown de Verdanks y demás, con muchos edificios y muchas casas, para irse ruseando de arriba abajo. Eso sí, tener cuidado, porque todas estas azoteas con un tono más claro, que ven ustedes por aquí en la imagen, todas estas se puede subir a ellas, el resto son tejados que incluso se podría trepar hasta algunos de ellos, y algunas zonas son más altas que otras. Dentro de poco nos enseñarán gameplay, y esto lo veremos en la temporada 4. En el centro del pueblo hay como un restaurante con terracitas y demás, como podéis ver, hay sombrillitas por aquí en algunos tejados. Hay de todo en este mapa, que es bastante grande, mucho más grande que el Isla Renacimiento original. También tenemos un cementerio, entre otras zonas. Tenemos la zona del Groto, que es una especie de pozo o zona de cuevas, una zona de excavación que hay aquí abajo, que da lugar, tiene algunas salidas a la Smugglers Cops, que por aquí es una especie de pueblo de pescadores, que vais a ver aquí en la imagen, también, aunque se ve un poco mejor en esta otra, porque no han puesto el sombreado ese que habían puesto por allí. La zona del Faro, hay un faro con varios edificios por aquí al sur, y luego a la parte derecha tenemos un pequeño campamento y una vinería. En esta vinería además hay campos de cultivo, de todo, con varias alturas que llegan hasta el nivel del mar, por supuesto se ha dicho, ¿no? ¿verdad? Una zona de la bahía y la zona de la ciudad. Como podéis ver, hay algunas zonas que tienen campo mucho más abierto, para aquellos que les guste utilizar el francotirón. El jugar con snipers y demás, sobre todo ahora que los han nerfeado tantísimo. Muchísimos caminos, parece que hay muchísimas coberturas en las zonas, dadas las diversas alturas que tienen estas. Y la zona aquí de la fortaleza. Esta es la fortaleza, el Keep. Digamos, es una casa enorme, como ven ustedes, con múltiples accesos por los tejados, incluso escaleras, que podéis ver aquí a ambos lados. Una zona de jardines en su interior, con tres torres, que no sabemos si tendrán ventanas y se podrá subir por ellas. Una zona trasera por la que también se puede pasar. Varias pasarelas que llevan a otros edificios de esta fortaleza, por así decir. Una zona central, ajardinada, con tiendas de campaña, tiendas militares y demás, como ven ustedes. Y una zona de terrazas, una zona un poco ya más turística para los visitantes. Es un mapa bastante grande. Para que os hagáis una idea de lo grande que es el mapa, Isla Renacimiento era de 8x8, pero de terreno jugable era de 5x3,5 jugable en la cuadrícula. Este mapa que están viendo ustedes es de 8x10, pero de jugable es 8x6,5. Para que os hagan una idea, he creado una representación oficial. Aquí la vais a ver. Este es el nuevo mapa y esta es la comparativa con Isla Renacimiento. Las cuadrículas tienen el mismo tamaño y acoplándolas un poco las he hecho del mismo tamaño en todas las cuadrículas. Si lo centramos, esto vendría a ser Isla Renacimiento y esto viene a ser este nuevo mapa. Es decir, estamos hablando que es un mapa dos veces más grande, casi dos veces y medio más grande que Isla Renacimiento. Es decir, el número de jugadores seguramente aumente y en vez de ser 40 o 50 personas en Rebirth, pues pasa a ser 75 personas. Por lo menos, imagino yo, todavía no hay información oficial al respecto, porque como pueden ver ustedes, la diferencia de tamaño es brutal, muy grande en cuanto se refiera al mapa y junto con todos los edificios nuevos y que hay y demás y todas las zonas. Es decir, que a aquellos que les gusta Caldera como yo y no nos gustaba Renacimiento porque lo veíamos muy pequeño, nos va a encantar este nuevo mapa. A mí personalmente me va a encantar porque es más grande. Y a aquellos que solo les gusta Renacimiento y no les gusta Caldera, pues a lo mejor les encanta porque tiene más edificios y más zonas aquí de combate cuerpo a cuerpo. Hay dos pueblos muy grandes, pero a lo mejor odian la zona, la parte del campo abierto. Esto hasta que no lo juguemos es especular, especular y no se sabría nada más. A esta hora del día voy a comprobar si han puesto algún tipo de información, blog oficial o demás. Darme un segundito que lo miro aquí en un clicky. Parece que no, simplemente es la revelación del mapa donde Activision dice en la cuenta oficial de Call of Duty que la cantidad de peligro y de acción que va a haber en este segundo mapa va a ser espeluznante. Simplemente se remiten a poner la imagen oficial. Imagen oficial pues que si la traslado a este otro, vale, que esto no es así ni mucho menos, vale, y le hacemos las cuadrículas iguales para que también lo veáis, que es lo mismo. Más o menos el tamaño de las cuadrículas viene a ser así, efectivamente. Los cuadraditos, se confirma lo que os pongo ahí, el tamaño del mapa. Fijarse, la diferencia es abismal. Abismal, un poco más ancha. Para que me coincidan ahí las líneas. Un poco más. Un poquito más. Y ahí. Y señoras y señores, esta es la diferencia de tamaño oficial que hay de un mapa al otro. Fortune Skip, la fortaleza de la fortuna. Nuevo mapa para Call of Duty, Warzone y demás. Una isla de renacimiento más grande, insisto. Puede ser un mini caldera o un mini verdanks, según la zona. Esta zona va a ser mini caldera y esta mini verdanks. Una combinación de ambos para aquellos que echaban de menos verdanks, que se sientan como en casa, insisto, por esta zona del town y del overlook y del cementerio, unificadas por este cementerio junto con la gran fortaleza. Tiene buen aspecto, luce bien. Parece interesante. Al ser más grande va a ser como una especie de mini royal, que era el sentido que tenía Isla de Renacimiento en su día. No sabemos si el número de jugadores va a aumentar todavía. No han dicho nada de que vaya a aumentar el número de jugadores. Lo más probable, yo supongo que sí, porque estamos hablando que la diferencia de tamaño es grande. Aquí coge más gente en este mapa. Y si quieres que se mantenga esa Isla de Renacimiento con esa acción, deberías de aumentar el número de jugadores a lo mejor en 20 personas más. Ya lo iremos viendo, ya nos irán dando más información. ¿Cuándo llega este mapa y cuándo lo podemos jugar? En la temporada 4 de Call of Duty Warzone. ¿Cuándo llega? A partir de la semana del 20 de junio. Es decir, a partir de la semana próxima, en 7 días. Entre el 20 y el 22 de junio está previsto que esto llegue. Junto con los cambios brutales a Caldera, que se supone que el mapa de Caldera también va a ser radicalmente cambiado a lo largo de la temporada 4. Así que, señoras y señores, ya pueden empezar ustedes a hacer los deberes, empezar a consultar este minimapa y a los que les guste jugar Isla de Renacimiento o a todo el que lo vaya a probar, yo incluido, ya podemos empezar a pensar en qué zonas del mapa vais a saltar para evitar que os maten. Seguramente haya mucha gente que se vaya a tirar a la fortaleza, mucha gente que se vaya a tirar por la ciudad, poca gente que se vaya a tirar por el faro, algunos que se vayan a tirar por la avenería y el resto de zonas, aquí yo no creo que haya ningún loco que se tire por aquí para empezar una partida o el campamento o demás. Ya se irá viendo qué cantidad de loot y qué cantidad de cosas. ¿Quieren más información de Warzone? Pues no se la pierdan, dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo vídeo. Y ahora, en breves, empezamos el stream de Warzone, como cada día. ¡Gracias!